Para que estés bien arriba de los que todo el día, desfile energizante. Claro que sí. Hoy con Jorcito. ¡Hoy, hoy, hoy! Hoy me motivó yo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso le va! ¡Para mí! ¡Motívese! ¡Eso! ¡Diosa! ¡Ahí está! ¡Miernes! ¡Para mí, para que nos ve todos los días! ¡Animal Priest! Y te digo, este verde que se viene con todo, Heidi, Claire, te amo, amo tus luces. ¡Eso! ¡Mirá lo que son estas botas, eh! ¡Botita, Oya! ¡Adiós, A! ¡Ahí está! ¡Y caminas con seguridad! ¡Omá! ¡Vaya! ¡Bravísimo! ¡Bravo!